El sujeto fue identificado como Gregorio Ramón Cuevas Rodas 19, que en la tarde de ayer miércoles, 01, alrededor de las 4 y 10 horas, en compañía de un cómplice abordaron a una joven que estaba haciendo una llamada, estacionada con su motocicleta de la marca Kenton, modelo Blitz color rojo, placa A757 Paraguay. Los delincuentes anunciaron el asalto arma en mano y posteriormente huyeron del lugar, y la víctima inmediatamente accionó la policía militar, que mientras los buscaba atendió un llamado para atender una alerta de accidente y... Al llegar al local encontraron la motocicleta robada minutos antes y a uno de los autores que cayó al suelo y en su poder se encontró un revólver calibre 22 utilizado en el asalto. El autor durante la fuga chocó frontalmente contra un vehículo GM Montana, color blanco resultando herido y fue trasladado al hospital regional de Pontapora, donde según informaciones, se encuentra en estado grave y corre el riesgo de quedarse parapléjico. Imperio FM